a ver esta wea no, a esta wea tampoco a ver a ver no, dos, tres no, tampoco me sirve esta wea a ver esta wea me sirve a ver, vamos a ver que se puede hacer con esta wea que se puede hacer con esta wea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te choca. Gracias. 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 Si no la miraba. Gracias. Si no la miraba, no estaría contando esto. Valentina lo sospechaba. Oye, te llevo el bolso. Dijo ella can voz amable. ¿Bueno? Dijo el compa con voz tranquila pero agradable. Hable. Le decía la vida. Pero de qué. Le respondía más rápido el versón de dos días. Valentina pensaba, ¿Por qué estoy nerviosa? Cristian pensaba, hoy día sí que le hablo hasta loca. Valentina no cree en el amor a primera vista. Cristian odia el amor le ha ido mal, es pesimista. Valentina le hablaría de comer saludable. Cristian le hablaría de finanzas. O si algo es rentable Muchas preguntas, estación combinable Le preguntó él así, bien confiable Ella respondió que sí Viéndose por haber adivinado El sonrojo se hizo a un lado Valentina se paró, devolvió el bolso Cristian tomó sus cosas rápido, es vergonzoso El loco la siguió lenta y despacio La verdad no adivinó nada La veía siempre en el mismo espacio Sentía algo especial por ella Porque era una nave espacial, camino a la estrella Valentina llegó al andén Y se encontraron de nuevo Se miraban de lejos, analizaban como video Ella se acercó ahora, preguntó el nombre El compa responde, yo soy Cristian Cortes Yo soy Valentina, siempre te veo ahí en el 213 En serio dijo él como que no supiese Yo soy de la numeración 12 en el mismo que tú En serio repitió él y sin mucha actitud Desde entonces nada volvió a ser como antes Cruzaron caminos como se cruzan dos caminantes No tenían nada en común pero se confundían Todos los días y eso es más interesante aún Aunque la vida no pone traba Las trabas están en tu alma y tú eres quien la saca y la aclara La paga está siempre ahí pa'l que la busca No pa'l que la merece y eso siempre nos ofusca y nos asusta Reduce el fatalismo, aumenta el optimismo Nada llega por sí solo hermano Sal a buscarlo por ti mismo Sal a buscarlo por ti mismo La sensibilidad es una de las mejores sensaciones guacho Como verse con otro no demuestra debilidad Sino que deja en evidencia lo grandioso de tu espíritu Vea, te acabo Si vivo para ti ¿Por qué lo he de negar si es tu tú? Si vivo para ti Si vivo para ti Si vivo para ti Pero mi fe me afiló y me acuerdo la película después de un concilio Check it out Porque yo tengo bastantes planes Dime que quieres, quieres desmane Esta mi fama, el camejame, lanza prosa y dame Alcánzame el maitrafón, deseame el mal que me ame Acá me exijo, sabe mi hijo, acábe el acertijo Si hoy vivo para ti En vivo así La tiene en sí Así crecí, aprendí, aprendí Mi propia conciencia hacia aquí Hay tanto que me ha estado Mi infierno, mi cuaderno amado Y haber logrado desde los cero grados Es un agrado Mi pasado ha marcado El mañana aproximado Que realmente es progresado Skis, diaria bajo, materia urbana Delirio, digno, simatosis, idiosincrasia, escribana Smack el placer de nacer Llevo una fer con la batería El devuelto al ser que inserta en la poesía Vivo para bombosa Un ritmo sin morfina en esquina La espina prima sobre esta rima fina Sobre una pitácora que valora Mi tinta que perfora Llevo una alcaña a la tierra Que rapear demora Vivo por él como él Vive por él Amante del papel Llevo el clavel Marchito que es su poder lo cruel Es Carpe Diem, corazón al cien por cien Cada vez son más los que por ti viven Con sangre escriben Esta es mi cultura Que odia tanto tu frontera Como tu tonta censura Es cultura de versos Es la escritura de MCES Manejo el dogma del freestyle Estilo libre Sencillez es esto No pidan paz y no hay respeto Más abajo reciclando en el ghetto Seguido rimo Metiendo a sobreexigir Tomando el rap como elixir Aliviando mi vivir Sentir, vivir, morir Seguir, alir Sacando versos para adquirir Escribir por sinceridad No por recibir Utilir las métricas Casi sin caer En repetir Estoy vivo para ti Cuaderno sagrado Siento el agrado De agravar al grabar Y tirar el dado La suerte dirá Donde llegar A pesar de estar ahí Donde nadie quiere estar Implacable contra el mal Convicción clara Estoy de frente al Mike Una visión humana Tengo palmas de valio Que se desvive Por lo que vive Y se inhibe, inhibe Por donde va Y se pierde, baby La vida es bella No es verdad Es una película Y no es la realidad Que rompe vesícula Yo voy de Drácula Y directo al cuello A cuello con aquello Que interrumpa mi asedio En ello Porque yo amo mi escritura Ella ama mi manuscrita En letra aporto cultura Sin embargo se irritan Tiritan, critican Y nadie aplica Incitan a la violencia De frente a esa chica No queda paciencia No apaño la ciencia Apaño escribir de por vida Así Siempre lo que el alma sienta Pero mi fe me afiló Y me aclaró la película Después de un concilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La destreza de Chechenko y Lampard en mi mano La electricidad de Blanca, mi actitud hermano Un geyo técnico, knockout, sin foul, tu bailes caos, wow Yo voy de peleador Kung Fu en este round Un incredible surround, estricto con cripto y adicto de este bounce Luchador de leyenda, Jorge Peña se empeña en masacrarte, sacarte el cuero como sellas Me de oro de rimas, la quinta casa del Zodiaco A poco yo pago al Paco con maltrato, me destaco en el trato Un pacto de sangre por honor y no por desacato Concentración de energía en un punto El asunto un entrenamiento constante en conjunto Lo que le falta a tu crew están dragones de leyenda Atienda, no anda atienda por esta senda Contra estos dos putas tú no te esfuerces tanto Tenemos la elegancia de caca en el medio campo Ando por la calle con la tranquilidad de quien sabe defenderse Sé que hay muchos que van a ofenderse pero Sabemos lo que somos y quienes somos y en el fondo Eso es lo que más les duele y como Bruce Lee Llevamos la reflexión al límite extraordinario A diario practicamos y somos varios Con esta disciplina en el ámbito En el ático, mágico, cultivo, neurálgico y didáctico Pa' batallar contra este sistema de plástico Tengo un sanguinario plan kung fu tácito Finisar Kung fu Kung fu Kung fu Kung fu Fácito Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo canal Este capítulo es La Cama Hablara Aquí estoy con Mari Para explorar un tema que es radicalmente importante Todo lo que tiene que ver con la cama Y que es el tema del deseo Estamos conversando que la money general Se dice que tiene como tres componentes o elementos O tres formas, podría decirse Una es la del deseo, el eros La parte más sexual que se tiende a identificar El atractivo, de aquel otro que parezca sensual De que te vengan tan un beso, de metocálido, del olor También hay la parte más relacionada con el ser compañero, la fila Con el tema de la confianza, el respeto, la intimidad El cuidado por el otro Y el agape, que sería el tercer elemento Y está relacionado con poder acceder a la espiritualidad O algo que hay más allá del cuerpo, de lo terrenal En base a ese amor Que no lo ven mucho quizás en los poetas O en obras como canciones o cuadros Esto es para el amante quizás En que se sobrepasa o se supera como lo terrenal Y se llega a lo divino por medio de un acto sexual, un beso Uno vive la experiencia mucho más allá Y bueno, si la mujer puede fingir un orgasmo El hombre una relación entera y en el fondo pasa a ser el mismo fiasco Encerrada en un frasco De tanto dar sensaciones, hoy me salgo De mis casillas, sin embargo Busco esa paz interior que nunca encuentro El letargo es el encargo En este barco y sin puerto Zarco en ese viaje eterno De idas y venidas De heridas y caídas De mentiras y vitrinas De minas y letrinas Miles de salidas Y pocas entradas en tu vida Existe un más allá y un más acá Y entre tú y yo una distancia enorme ¿Y eso qué más da? Yo no soy tu otra mitad No soy media naranja Pero sí que soy ese que Te alimenta el alma Busco calma en tu cintura Más que un polvo Irme a despertar al alba Tus ojos, tus ojos Vaya que ilumina la mañana Cuando bañas de pasión Lo que ha muerto por sequía Sin más se acaba el día Te subes la falda Y lo demás, lo demás Lo dejas a mi cortesía Los MCs pueden no llenarte Los MCs somos todos vagos Vagos del arte Las palabras pueden matarte Y disecarte Y como también pueden levantarte Animarte, amarte Si es necesario Adorarte Si fuese mucho Alucinarte Si fuese poco Aglutinarte Abrazarte Acariciarte En este glosario Toco esa puerta de tu mente Y me siente tu vientre Tu pello me obedece Por eso te endrifas Una rifa que gané Hace mucho tiempo Linfa del placer cotidiano En el paraíso Del pensamiento Un sexo sin morbo Libre como el viento Imagino esa ventana Cubierta, abierta Quitar las cortinas De tus piernas No cuesta Más que un par de copas Me copas Me tomas Me envuelves Me enamoras Si Sabes bien que no soy Lo que necesitas Sabes bien que esto no No es una cita Que al despertar Seremos los desconocidos Que encontraron al pasar Una noche Un lugar Un despecho de tantos Y la ciudad Yesterday I was your lover I had your love All to my own Yesterday I was your lover I had your love All to my own All to my own Gracias por ver el video. La limpieza de tu baño. Con este casillo seguro. Pero no pudieron... La visión. No, señor. Cuando se prohibió que los artistas callejeros actuarán en la vía pública, ellos dieron la pelea y en tribunales consiguieron extender su derecho a expresarse por la ciudad. Pero los futuros deberán contar con un permiso y para conseguirlo tendrán que audicionar, someterse a un jurado. Solo los mejores se librarán de los carabineros. Soy los malos modales que salen de tu boca. La poca vergüenza del mundo que destroza y destroza. Soy la consecuencia de toda una humanidad que implora. Perdon y llora el cielo, pero en el suelo está la gora. Balas por dólares, cadáveres no importan. En un cabaret, el esposo y tu señora no soportan. Quiseñera por la pena y miedo al reto que le espera. Afuera y dentro de sus casas colaboran. Evitando el problema, la rabia se acumula. Una contará su pena y el cura dirán, el infierno se quema. Por escapar al infierno que vivió en la tierra. Por la vergüenza al que dirán, amenaza una familia entera. El amor está en peligro de extinción. Lo sabe y no es que me ponga grave. Es que el dolor no diferenciera de color ni clases sociales. El dinero provoca guerras mundiales. Invaden la pelea y casas comerciales. La parte mala de un thriller, el dealer, con fama de killer. Al desfile de giles, malas palabras, dile. Que vine y que no tengo pensado y me del rap. Que lo mío es la música, no la fama ni graficar. Soy la mano de Dios de Maradona en 1986. Soy la masacre de dos aviones, un capital USA. Soy la geometría en pintura, la mentira que domina. La religión que discrimina, la política que censura. ¿Y tú? ¿Sigues pensando que los Paco están pa' protegerte? Ay, esos perros culiados están pa' maltratar y reprimir a la gente. Si lo ves descuidao, entiérrale un cuchillo en el vientre. Sí, porque en el siglo XXI el amor se encuentra en extinción. Vende tu alma al diablo, a mí me dieron dos tabletón. Quizás te vaya mejor o peor, depende de ti venderte al mejor postor. Somos tema de debate. Somos puño en el combate. Con el ring, todos caen más que el viz que late. Hasta que me muera secuela en la escuela me espera. Somos batalla, sangre y sangría en lapiceras. Somos tema de debate. Somos puño en el combate. Con el ring, todos caen más que el viz que late. Hasta que me muera secuela en la escuela me espera. Somos batalla, sangre y sangría en lapiceras. Soy otro tiempo, soy otro espacio. Sí, soy el ruido del silencio. Soy la sombra en tu salón. Soy vestido, soy vestido, soy vestido. Soy el poder de ser, alguien va a ser culpable. La puerta que nunca abre, el hambre del que más quieres ser. Ese es ser ambiguo en busca de objetivo. Un equilibrio monetario es solo aparentar, estar bien. El adicto, el ladrón que roba aquel. La ilusión de dos personas que se suman al amanecer. El calor de piel, una pareja infiel. El amor que cura el maltrato, con un balazo a tu cien. Soy otro radio más bien, otro que sopla también. Uno que viene y va viajando a otro nivel. Y es que está bueno que te llenen de mentiras. Así que creas lo que veas, mejor cree para poder ver. Soy todo menos lo que no soy. Soy ayer y hoy, ansioso hacia el futuro voy. No soy, estuve y estaré ahí con todos los toys. Yo solo le aplico dos cadanas y seis. Si no pensáis, estilo casi es play. Me enfrenta a buenos bravis, hay. Te arrepentiste o te ratificai. El tiempo yo te lo doy, ya que estoy. Las dos en punto, medio día y media noche juntos. Líneas rectas interceptan. En el espacio lo grande es el conjunto. Chile, Sudamérica y el mundo. Pregúntale al universo y sus elementos. Elijo el cambio rotundo, simplemente me juro. Cuando contigo te conectas, encuentras respuestas en lo profundo. Somos, tema de debate. Somos, puño en el combate. Como, todos, caen. Más que el beat que late. Hasta que me muera, secuela en la escuela me espera. Somos batalla, sangre y sangría en lapiceras. Somos, tema de debate. Somos, puño en el combate. Como, todos, caen. Más que el beat que late. Hasta que me muera, secuela en la escuela me espera. Somos batalla, sangre y sangría en lapiceras. La M y la S, incertidumbre para el insensato. Insensibilidad para los lagartos. Un infarto de colapso interior imparto. Punto aparte, doy el salto en el asalto. A la empresa sal, cobran y parto. A cualquiera, en micrófono y flow. Soy una tormenta. En un puntifón, un ciclón y su derivado. Páginas de prensa. Plata prensa. Con silicato de sodio en venta. Enfrenta la rabia. Odio y maldad. Papeles de esquina en la esquina. Reboza la oferta. Apártate de aquí. Tú te preocupas mucho de mí, ¿a que sí? Deberías preocuparte de tu paupérrimo desempeño. Y tu baja calidad en sí. Yo de tres acierto una y media. La media te la regalo. La que acierto la guardo de medalla. Colga en mi cuarto. No comparto tantas cosas con ustedes. Pero bueno, ¿qué más da? Si no saben de subir niveles. Véanla, que este es el próximo nivel. Nivelense, afírmense, anímense. A favor del rap. Y no, no vaya nunca en contra de este mes. Mira, yo sé muy bien que. Hay tanto tonto con tanta gente. Que esta tarea, tanta tontería. Le hierve el fondo como tetera. Quienes tan, pero tan, pero tan. Poco mate que un mátate, un átate. Una piedra le viene tan, pero tan bien. Que termina enterrado en cebollera. Se revienta la esfera. Si me escucha rapear, espera. Tu turno, seis vueltas. Grae, etc. Ataque en bombo crap. Servicio completo, secreto, reciclo. Tu piedra, papá. Furias, 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 furias. De los que llamaron pendejo. Dejo. Vela. Despreocúpate. Déjate de hablar de los demás. ¿Qué más querís de mí? Soy un MC así y así. ¿Veis que vamos mal? Déjalo aparte. ¿Qué más te da? La verdad es que te falto necesidad. Despreocúpate. Déjate de hablar de los demás. ¿Qué más querís de mí? Soy un MC así y así. ¿Veis que vamos mal? Déjalo aparte. ¿Qué más te da? La verdad. No encontráis tu identidad. Y bien, las cosas no son siempre como uno espera. La gente no siempre te apoya. A ver, ¿cómo decirlo? ¿Te pelan? No sé. Opinan de ti. Te evalúan, te admiran, te odian y sí. A veces tienen razón. ¿Cuántos se han ido infieles de mierda ahí donde calienta el sol? Si hasta Carres One en su último disco hizo Dancehall. Pienso cómo debe revolcarse en la tumba Tupac y Big Bon. Pón menos atención a los pasajeros. El problema no es que yo lo diga mala. El problema es que te llega y penetra como bala. Así que. Tranquilo, papá, que esto no va dirigido. Simple, me canse, hice un memoriz y concluía, lo vio. Ver la paja en el ojo ajeno. Partir por casa, un buen dicho que ya lo he dicho. Y tanto bicho como susodicho. Acusándome de si soy yo no real. ¿Qué te importa, hueón? No es mi culpa que hayan dejado de lado su rap. Hoy día son rap, pero mañana serán ratas. Asquerosas, malagradecidas, pero dichosas. Porque hablan y hablan. ¿Qué tienen pa' mostrar? A ver, traigan. Yo llevo tanto tiempo weando y qué raro. Nunca te vi en todos esos lugares que me decís tu hermano. No fumo ni marihuana, o sea, ni por ese lado podría haberlo olvidado. Yo considero que el cuento te dejo de lado. Déjense de hablar de lo que hace otro. Tejado de vidrio. Te sacaron la mea foto. Porque así es simple. Así se desenmascaran a todos esos que andan pelando por ahí. Y no saben, no saben. Despreocúpate, déjate de hablar de los demás. ¿Qué más querís de mí? Soy un MC, así nací. ¿Veis que vamos mal? Déjala aparte. ¿Qué más te da? La verdad es que te falta honestidad. Despreocúpate, déjate de hablar de los demás. ¿Qué más querís de mí? Soy un MC, así nací. ¿Veis que vamos mal? Déjala aparte. ¿Qué más te da? La verdad no he encontrado in tu identidad, man. No me concho, no mareas, ofre过 negrarías, só una desgracia. No me concho, no mareas, ofre过 negrarías, só una desgracia. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video